Hola, hola, hola. Hoy estamos a día 31 del 1 de 2014. Estamos saliendo de aquí, de uno de los parkings del Carrefour de Mijas. Ahí está. Perfecto, perfecto. Nos dirigimos hacia la zona de Calahonda, en la urbanización Complejo Alamar. Y bueno, este es el trayecto que... Muy tranquilo, vamos a ver. Este va cruzado. Vamos a dejar que pase este chaval. Va vestido de negro. Ahí está ahora, vestido de negro, pues tiene todas las papeletas para que le pegue un topetazo a cualquier coche. Y bueno, nosotros vamos a... A salir a la Nacional 340. O la A7. Y bueno, aquí hay un trailer que va a pasar. Perfecto. Y nos facilita la incorporación. Ahí está. Hay un puente que se llama, está usted, la Laguna de Mijas. Esa es la entrada. Aquí hay una salida, la 209. Vamos a facilitarle al autobús la incorporación. Perfecto. El autobús ya se está incorporando. Magnífico. Y nosotros continuamos. Vamos a incorporarnos a nuestra vía. Comprobamos que está todo perfecto. Está todo perfecto. Bueno, y esta es la zona entre la Laguna de Mijas y Fuegirola. Fuegirola. Esta es la entrada hacia el Miramar. Hay un Primar de ropa. Hay un Cine Sur. Un Eroki. Y muchas y muchas tiendas. Muchas y muchas tiendas. El Castillo de Fuegirola. Que está a mi izquierda. A 500 metros hay una gasolinera. Y bueno, hacia Cádiz hay 221 kilómetros desde este punto. Y hacia Marbella, 28 kilómetros. 28 kilómetros. Está el Hotel Palacio Beatriz. A mi izquierda. Y la gasolinera BP. Que está el gasolinera 1.35,4. 1.35,4. Nosotros continuamos por esta carretera. Por la Nacional A340. O la A7. Dirección hacia acá a la Onda. Que pertenece al municipio de Mijas. Y bueno, el... Estamos pasando también por aquí. Por el Club La Costa. El Club La Costa. Que está muy bien. Este lugar. Y donde... En el kilómetro 206 de la Nacional A340. Y aquí pone control de velocidad en tramo. Bien, el cartel este que pone ahí es que de un radar a otro radar te hacen los cálculos de velocidad. Y si corresponde a que va a mayor velocidad automáticamente, multazo que te creo. Y bueno, velocidad dice aquí que tiene que ir a 80 kilómetros por hora. Bueno, pues... Hay que respetar la velocidad. Este es el puente donde están los radares. El que acabamos de pasar. No sé si se habrá visto en pantalla. Y... Está en la zona del faro. El faro. En el kilómetro 205 de la Nacional A340. Mucha precaución. No corres por aquí. Ya que también... Eh... Eh... Aquí está también la curva peligrosa. La curva esta que vuelca tantos trailers y tantas... Y tantos accidentes. Por eso han puesto... Eh... Este... Este tramo de... El tramo de... De radares. Porque la gente cuando cogía y pasaba el radar... Cogía y le daba caña al coche, al camión y demás. Y entonces cuando tenía el accidente... Entonces han tenido que poner el... El radar de tramo para decir... Oye, mira, que... Que no, que... Que ustedes no podéis ir así. Es uno de los problemas que tenían estos radares. Los fijos. Los radares fijos que... Que bueno... Que sabíamos todo el mundo donde estaba. Cogíamos, reducíamos la velocidad. Pasábamos el radar. Y después cuando lo habíamos pasado... Pues a darle caña. Pues a darle caña. Y bueno... Y ahí están. Que al final los accidentes... Pues... Pues está ahí. El índice de muertos. El índice de... De trailer y camiones. Y... Horcados en la curva peligrosa. De la cara de Mijas. Y bueno... Vamos por el kilómetro 203 de la nacional de 140. A la velocidad de 80 kilómetros por hora. En esta vía. Y bueno... El... Así son las cosas. Así son las cosas. Está ya pues las 7 y 21 de la mañana. Las 7 y 21 de la mañana. La verdad es que... Hoy se presenta un día que... Que bueno... Decía que iba a llover. No sé si lloverá. Pero la verdad es que... No hace mucho frío. El frío este de estos últimos días. Pues no. Aquí pone... Curva peligrosa a 500 metros. Buscarte que hay ahí. Así que... Ya pues... Y como estamos viendo... Pues está bastante atención. Curva peligrosa a 300 metros. Aquí hay... Donde te pones lo de la curva. Con luces y demás. Te dice que a 80 kilómetros por hora. Y bueno... Mejor señalizado no puede estar. Y aparte... Las lucecitas estas de... De la carretera. Para que... Para que la gente no se... No se chelle. Es decir... Más iluminado no puede estar. O todavía hay algunos que se estrella contra la mediana. Todavía hay algunos que... Que no se enteran. Y bueno... Aquí es por donde va ese coche. Es para la cara de Mijas. Hay que pasar por debajo del puente. En dirección hacia la izquierda. Rotonda a la izquierda. Y ya entráis en la cara de Mijas. En la cara de Mijas. ¿Qué es lo que hay? Bueno pues... Hay cosas muy, muy, muy buenas. Cosas bastante buenas. Si queréis una buena gastronomía. Comer en condiciones. En la Butibamba. La Butibamba os pone una comida... Bueno... De lo mejor de toda la costa del sol. Hay un frente... De la... De la... De la... De la escuela de hostelería. Una de las escuelas más importantes de la... De Andalucía. Por no decir de España o de... Pero bueno... Nosotros continuamos. Y este es el otro puente donde está Rada de Tramo. Pasando la cara de Mijas. Es el otro puente. Y bueno... Así vamos... Como bien he dicho. Velocidad de 80 kilómetros por hora. La verdad es que... Por la mañana temprano hay que... Hay que ir... Bien. Tranquilo. Sin agobio. Porque cuanto más nervioso vayas al volante... Peor es el topetazo. Que te pega. Y bueno... Aquí... El puente tiene una altura de... 4,8 metros. El puente que viene. Vamos por el kilómetro 199. 199. La zona de Miraflores. Este puente... Este puente... 4,8 metros. Riviera... Miraflores, Riviera. La verdad es que... Y aquí... Este letrero está ahí... Que es hacia Riviera. Riviera... Que está en Rosa de los Vientos. Un edificio que está a pie de playa. Hay un Super Corp. Que está ahora mismo abierto. A las 7 y pico de la mañana. Hacia Marbella, 16. Hacia Cádiz. 211 kilómetros. Aquí hay una gasolinera sexta. En la zona de Calahonda. Donde el panel de los precios... Lo tienes que acharrado. Esta es la zona de Caliço. Aquí en esta parte de la derecha... Ponen el mercadillo. El mercadillo que... Creo que son los domingos. Los domingos en mercadillo de segunda mano. Donde cualquier persona, cualquier vecino de esta zona... Puede venir a traer sus... Cuatro cosas que no utilice o no quiera. Y ponerlo en venta. Cosas de segunda mano. Y durante la semana... Creo que hay otro mercadillo. Pero el mercadillo está adicionado. De fruta, verdura. Ropa. Etcétera, etcétera. Centro comercial. De Calahonda. Calahonda cambia de sentido. Aquí nos metemos hacia adentro. Está el gimnasio a la mar. Un gimnasio bastante grande. Bastante bueno. Y la verdad es que... Os recomiendo que vengáis... Y probéis sus instalaciones. Conozco personas que lo están haciendo. Yo... No estoy yendo. Pero la verdad es que me ha hablado bastante bien de este gimnasio. Y bueno... Nosotros ya estamos por aquí. Aquí hay un McDonald's. Al lado derecho. Al lado derecho hay un McDonald's. Volvemos a salir a la 3.40. Ahí enfrente está el gimnasio. Ahí enfrente está el gimnasio. Me facilitan la incorporación a la vía. Perfecto. Y bueno... Y ya estamos cerca. Aquí está el edificio Algaida. Un edificio que tiene el atleta en vertical. Y ya entrando... Enfrente del centro comercial de Calahonda. Está la urbanización Complejo a la Mar. A pie de playa. Esto es una maravilla. Está también la urbanización Mi Capricho. Y ya prácticamente... Qué lástima que no sea... No haya amanecido. Vería ahí al fondo la playa. El mar. La verdad es que... Esto es una maravilla. Vivir aquí es una maravilla. Os recomiendo que si podéis... Visitar esta zona. Visitarla. No os... Vais a arrepentir. Y bueno... Y aquí estamos. Aquí estamos. Y bueno... Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribirse a mi canal. Ya sabéis... Mi nombre y apellido. Ángel Cruz Gallardo. Y hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego.